Es un placer poder entrevistar a Dominika Bokova, que es la presidenta de la UNESCO y está aquí en Marbella y bueno, pues de verdad que me ha encantado su experiencia y le doy la enhorabuena por esta que transmitáis, esta enseñanza, para que sea el mundo más fácil, ¿no? Como resumiríamos la palabra del profesor. Sí, es yo como directora general de la UNESCO que ha dado su apoyo a este tipo de enseñanza ya hace más de 30 años y como búlgara también, directora general de la UNESCO. Es un placer estar aquí y apoyar este programa. Me parece importante porque hoy día buscamos diferentes métodos para una enseñanza de calidad, para promover el multilingüismo. Es muy importante en un mundo globalizado porque las lenguas no se acercan, las lenguas son las almas de cada comunidad, de cada identidad y promover el multilingüismo en este mundo es el mismo como promover la diversidad cultural y entendimiento también entre los pueblos. Hoy también es este año, es el aniversario, 15 años del Día Internacional de la Lengua Materna. Sí, es importante, es 15 años. Nosotros desde luego apoyamos esta noción, la importancia de la lengua materna. También celebramos el 70 aniversario del establecimiento de la UNESCO. Hay muchos aniversarios este año y me da mucho placer estar aquí en Marbella, en España, que es un país que nos apoya mucho. Solamente casi una semana después de una audiencia que yo tenía de los reyes de España en París, donde discutimos también la contribución de España en la UNESCO. España es un país de una cultura, de un patrimonio muy rico. España es el país con 44 sitios en la lista de patrimonio mundial, con una diversidad cultural, con un puente entre el norte y el sur. Y por eso es para mí un placer estar aquí. ¿Cuántas personas habrán aprendido ya con este método desde que se pusieron? Ah, en diferentes partes del mundo hay. Yo no sé cuántas personas, pero muchas. Felicidades y es un placer. Y espero verla mucho por Marbella. Sí, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias.